hola a todos bienvenidos a otro unboxing esta ocasión va a ser ahora del checker para medir la cantidad de cloro igual la marca HANA entonces si van a estar comprando este producto esto es lo que van a estar recibiendo que abrimos la caja y tenemos los dos tubos de cristal para tomar las muestras colocamos acá el checker el checker para medir la cantidad de cloro este el checker igual trae una batería la batería ya está instalada pasamos para acá y tenemos los reactivos de este lado es para hacer aproximadamente 25 test los ponemos acá y bueno aquí incluye 3 está enfocando ok 3 puntas plástico una pipeta aquí está la pipeta para tomar muestra de agua tenemos una jeringa de plástico de un mililitro está enfocando que la jeringa de plástico y por último bueno la micropipeta este y ya nada más nos va a faltar el instructivo bueno acá tenemos los instructivos igual para llevar a cabo todo el procedimiento entonces esto es lo que van a estar recibiendo los instructivos los reactivos aquí están todo para tomar las muestras de agua y reactivo el checker para llevar a cabo la medición y los tubos donde van a ir las muestras